Gracias señor presidente, permítame para iniciar manifestarle nuestra preocupación, nuestra pesar por la escena que vivimos hoy al inicio de esta sesión, donde a nuestro juicio fuimos testigos tal vez de la versión más patética de la grieta que nos divide y nos castiga como país desde hace décadas. Parece que algunos toman este recinto como un escenario teatral al cual ingresan a dar su show, en este caso de agravios, de descalificaciones, de falta de respeto, en este caso ha sido una familia que había concurrido a recibir un homenaje. Yo creo que se puede manifestar ejerciendo plenamente la libertad de expresión y la función que nos cabe como legisladores para manifestarnos en contra o a favor de un proyecto, argumentar sin necesidad de caer en esas situaciones que me parece generan una violencia que después se traslada a las calles peligrosamente. Y después lamentablemente vemos esos mismos legisladores que cuando se baja el telón del escenario vuelven a los pasillos y son personas cordiales, caballeros, respetuosos, no lo entendemos. Desde nuestro bloque seguiremos impulsando más allá de las diferencias de pensamiento y posicionamiento políticos, el diálogo respetuoso y la búsqueda de consensos. Ya refiriéndome concretamente a uno de los proyectos que obtuvo media sanción en el día de hoy, me refiero al proyecto de la ley audiovisual, quisiera señalar que desde nuestro bloque reiteradamente nos hemos manifestado criticando las constantes políticas de descontrol del gasto público que se han impuesto en nuestro país durante muchos gobiernos, lamentablemente, y hemos señalado reiteradamente el equilibrio fiscal como una conducta virtuosa, como un objetivo virtuoso a conseguir por cualquier gobierno, por el gobierno nacional, por los gobiernos provinciales, por este gobierno provincial, por los gobiernos municipales, con la misma lógica y del mismo modo que un buen padre o una buena madre administra los recursos de su familia. Ahora, no somos dogmáticos en esta posición. Entendemos que en determinadas circunstancias no hay ninguna duda acerca de la necesaria presencia del Estado y lo hemos manifestado en diversas ocasiones. Entendemos que en situaciones de crisis producto de un desastre climático, de una situación de crisis de salud, no hay duda que el Estado allí debe estar presente. Y de ese mismo modo y con esa convicción y soportando las críticas que nos tocó soportar, hemos acompañado proyectos como la creación del Comité de Cuenca del Arroyo San Francisco de las Piedras, o hemos acompañado el proyecto de creación de la empresa de emergencias. Ahora, nos toca este proyecto que envía el Ejecutivo de la creación o de esta ley referida a la industria audiovisual. Y nos planteamos, la analizamos con la misma lógica, con el mismo sentido común con el que intentamos se vea dirigido nuestro voto frente a cada proyecto. Y nos decimos, ¿estamos realmente ante una situación económica? ¿Las cuentas públicas de la provincia justifican el acompañamiento de este proyecto? Es un proyecto que lo consideramos muy loable. ¿Cómo no vamos a considerar que el Estado debe brindar fomento a la cultura en general y en particular a la industria del cine? El tema es si en las circunstancias actuales es ese un gasto público prioritario. A nuestro criterio no lo es. Entendemos que hay otras prioridades. Frente a un gobierno nacional que viene llevando adelante un ajuste tremendo y que frente a algunos sectores está generando una crisis social importantísima. Tal vez, si existe algún remanente para destinar a un mayor gasto, debería ser destinado a asistencia social o a alguna de las tantas problemáticas que tenemos en materia de salud, en nuestros hospitales, en materia de seguridad. En fin, es por esas razones que nuestro bloque ha decidido, como siempre, de manera absolutamente independiente y sin responder a los lineamientos de ningún liderazgo circunstancial, no acompañar ese proyecto. Me gustaría hacer una mención a algo que ocurrió en la última sesión y nos pareció muy loable, que fue la aprobación de una serie de proyectos que obtuvo un amplísimo consenso, por no decir unanimidad en algunos de esos casos, como la adhesión a la ley Lucio, el cupo laboral del 1% de las vacantes en la meditación pública para jóvenes egresados de hogares de abrigo, la reforma a la ley de registro de deudores alimentarios morosos. En todos los casos, se trató de proyectos que pasaron por las comisiones, se trabajaron con enorme generosidad de parte de sus autores, se recibió aportes y mejoras de bloques opositores. Hasta hay un caso en el que hubo un proyecto que terminó siendo de coautoría de dos diputadas de bloques antagónicos. De modo que, nos parece, la conducta a seguir es la que alentamos y nos gustaría que, en este momento en que van a ingresar a tratamiento una serie de proyectos fundamentales, como es el caso del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, la ley fiscal impositiva, seguramente llegará después la ley de reforma previsional del Banco Provincia, nos encantaría que con esa misma amplitud de esos proyectos sean tratados o traídos a tratamiento en las comisiones y que los distintos bloques de la oposición le podamos hacer críticas, aportes, debatirlas. Y si ese es el espíritu con el que llega, no tenga ninguna duda, señor presidente, que este bloque se va a prestar, va a intentar alcanzar los consensos para, en el caso de la ley del Banco Provincia, cumplir con la manda que nos da la Corte Suprema y brindar una solución a ese problema. Y en el caso de las otras leyes que mencioné, brindarle al gobernador las herramientas que necesita para gobernar. Ojalá se dé efectivamente ese tratamiento generoso de parte de los autores de los proyectos. Y me gustaría referirme a otro tema que no ha llegado a esta legislatura, a pesar de que está todos los días, en todos los medios, en todos los pasillos, pero nosotros como legisladores parece que no nos hacemos cargo todavía, a pesar de que existen varios proyectos en esa dirección. Me refiero a la reforma electoral en la provincia de Buenos Aires. Como sabemos, el Congreso de la Nación avanzó con una reforma, a nuestro juicio muy precaria, muy incompleta, por la que instauró como instrumento de votación la boleta única de papel. Y adoptó como modelo el modelo de la provincia de Mendoza. El modelo de la provincia de Mendoza, que se utilizó en la provincia de Mendoza, dado que en Mendoza solamente compitieron cinco fuerzas políticas en un caso y en otros distritos siete fuerzas políticas, francamente funcionó muy bien, porque alcanzaba una hoja a cuatro para incluir todas las alternativas de votación. Con lo cual, un gran éxito. Uno la ve y dice, qué mejor instrumento que ese para facilitar la tarea. Ahora, cuando trasladamos o intentamos transpolar ese modelo de Mendoza al resto de la provincia, nos encontramos con algunos problemas gravísimos, y particularmente en la provincia de Buenos Aires. El Congreso decidió no tocar las PASO y avanzar con la boleta única de papel. Bueno, yo les cuento que ante el Juzgado Federal, existen con reconocimiento definitivo hoy 80 fuerzas políticas en condiciones de participar de la elección, y otras 60 en trámite de reconocimiento. Eso significa que probablemente para cuando inicie el proceso electoral podamos tener 90 o 100 fuerzas políticas en condiciones de participar, y cada una de ellas con la posibilidad de participar de la PASO con dos, tres, cuatro o cinco listas internas. Con lo cual, imagínense el tamaño descomunal que puede llegar a tener esa boleta única en esas condiciones. Yo me tomé el trabajo con mis compañeros de mandar a imprimir una boleta, tomando solamente en consideración que de las 90 o 100 fuerzas políticas que existen, solo 40 decidan participar, o alianzas o en forma unitaria. Y que a su vez de esas 40, solo la mitad decidan ir a una elección interna con solo dos listas. O sea, una previsión bastante acotada, posible perfectamente. Eso daría 60 opciones. 40 más las 20 internas. 60 opciones. En el modelo de Mendoza representa una boleta de 5 metros de longitud. Si me permiten, esta sería la boleta con la que nos podemos llegar a encontrar en el cuarto oscuro el año que viene para votar diputados nacionales. Esto ya es un hecho. Está fuera de discusión, ya es ley. Veremos cómo lo superamos. Esperamos, rogaremos que los partidos se junten todos en alianzas o decidan no participar. Pero la verdad es que la circunstancia alienta a que participen. Porque ahora ya no tendrán que imprimir la boleta, no tendrán que hacer la distribución de los fajos en el correo, no tendrán que hacer la reposición en el cuarto oscuro. Y prácticamente, si no lo desean, tendrán una tarea muy limitada de fiscalización. Con lo cual va a haber mucho incentivo para que las fuerzas pequeñas participen con lista propia. Lo único que tienen que hacer es presentarla en el juzgado, nada más. De modo que el riesgo concreto de un colapso de la elección es verdadero y concreto, como estoy diciendo. Y en la provincia de Buenos Aires no estamos exentos de ese problema. La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires hoy reconoce en su sitio web la existencia de 64 partidos políticos provinciales y 128 agrupaciones municipales. En algunos distritos, como el caso de General Pueyrredón, existen 5 agrupaciones municipales distintas. Todos ellos pueden participar de la elección y pueden participar de la interna si no eliminamos las EPAOS. De modo que lo que acabo de demostrar que puede ocurrir con la elección para diputados nacionales perfectamente puede ocurrir en la elección provincial. Lo que quiero señalar con esto es la necesidad imperiosa de que encaremos el tema y decidamos qué vamos a hacer en la provincia de Buenos Aires. Hay un montón de temas para discutir. ¿Vamos a mantener la EPAOS o la vamos a eliminar? ¿Vamos a ir hacia una boleta única de papel o vamos a seguir con la boleta partidaria tradicional? ¿Vamos a pensar, como ya ha habido algunos proyectos en el pasado, en una ley de financiamiento de los partidos políticos o no lo vamos a hacer? Y en ese caso, si seguimos con la boleta tradicional de papel, ¿de dónde van a salir los recursos para la impresión de esas boletas? ¿Qué vamos a hacer con la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires? ¿Le vamos a dotar de un órgano de alzada? ¿Y en ese caso qué vamos a crear? ¿Juzgados electorales, como hubo algún proyecto alguna vez circulando? ¿Vamos a crear una Cámara Provincial Electoral? Bueno, son todas estas dudas que se me presentan. Y digo, el proceso electoral, si no eliminamos la EPAOS, inicia en abril, mayo del año que viene. Estamos en noviembre. ¿Cuándo vamos a discutir este tema? La verdad que lo dejo como inquietud. Yo, por lo pronto, desde nuestro bloque y con algunos otros diputados de otro bloque, estamos intentando avanzar en un proyecto en este sentido, tocando todas estas temáticas, solamente para ponerlo en la mesa de discusión, en el debate y convocar a todos los bloques a que nos pongamos de acuerdo respecto de cuál es el mejor instrumento para asegurar una elección prolija en el año que viene. Siempre teniendo en cuenta que nuestro proceso electoral, a lo largo de estas cuatro décadas de la recuperación de la democracia, ha sido transparente, ha sido seguro, lo cual no significa decir que no sea mejorable. Yo, de hecho, he presentado un proyecto donde propongo también la boleta única de papel, pero creo que es indispensable avanzar conjuntamente con la eliminación de la EPAOS. Si no es inviable, nos vamos a meter en un enorme riesgo de fracaso del proceso electoral y eso sería realmente vergonzoso. No toda modernización significa transparencia, y si no, fijémonos en lo que pasó en Venezuela, donde votaron, mejor dicho, con un modernísimo sistema de boleta electrónica y todavía hoy estamos esperando las actas de votación para saber cómo fue verdaderamente el resultado de esa elección. Así que lo dejo como inquietud, solo eso quería manifestar. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.